Progresa Y es que a veces soy tuyo y a veces soy bien A veces un hilo y a veces un siento Y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me vayas A veces soy tuya y a veces te da A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo y hoy me voltare A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuya y a veces Es que vivo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinitesencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos que oscura Te puedo, lo siento No es cierto, no enciendas las luces Que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve A veces me debo Doy mil volteretas Encierro mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuya Y a veces El viaje Y a veces El viento Y a veces El tiempo Muchas gracias Y a veces 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 Y a veces